Bienvenidos al programa Escuela de Periodistas Nuestros Alcaldes. Contamos hoy como invitado con el regidor de Villaviciosa de Odón, José Jover, del Partido Popular, que afronta su tercera legislatura y que vuelve a las aulas. En este caso, José, como entrevistado. Le agradecemos su presencia en este programa. Encantado. También nos acompañan estos periodistas en potencia, que son los que van a realizar la entrevista al alcalde de Villaviciosa de Odón. Son los alumnos del quinto de primaria del Colegio Privado Internacional, el nuevo colegio CASVI, y presentamos a Sergio Olmo, Candela Díaz y Alejandra Cobo, que son los que van a hacer las preguntas. Os agradecemos también vuestra participación a todos vosotros. Y bueno, ¿quién quiere comenzar el turno de preguntas? ¿Qué se sienta el alcalde de Villaviciosa de Odón? Pues es una enorme alegría y una satisfacción el poder conducir un poco la parte, digamos, de organización de toda la vida del municipio. Entonces, es una gran responsabilidad, pero es una gran satisfacción el poder hacerlo. ¿Y qué hay que hacer para ser alcalde? Para ser alcalde normalmente está organizado en España de tal manera que estás metido normalmente en un grupo político, que te presentas a unas elecciones con un programa, y si los vecinos te votan, pues sales o no sales. ¿Se gana mucho dinero siendo alcalde? Pues no, se gana una cosa normal, que puede ganar cualquier profesional en cualquier trabajo de la calle. Lo digo porque hay tantos que están robando dinero. Ya, pero bueno, eso es un problema no de los políticos, es un problema del ser humano. ¿Al ser alcalde tiene coche con chofer? Tengo disponibilidad de una persona para llevarme a los sitios y un coche a disposición también. ¿Es una limusina? No, es un coche convencional que hay 40.000 iguales en el mercado. ¿Y por qué hay otros que no tienen? Pues mira, hay alcaldes que no tienen y, por ejemplo, a todo aquel que no tiene un coche del ayuntamiento disponible, pues utiliza a lo mejor a la policía, el coche de la policía. Se están quitando servicios de seguridad al municipio. Yo prefiero no hacerlo. ¿Qué es lo más difícil de ser alcalde? Lo más difícil de ser alcalde, pues es cuando te llegan problemas de los vecinos que no puedes resolver. ¿Y ha tenido alguna vez que hablar con el presidente del gobierno para solucionarlo? No, los cauces que se siguen normalmente por encima de los ayuntamientos están las comunidades, en este caso la Comunidad de Madrid, pero no hay que ir al presidente del gobierno ni a un ministro. ¿Tienes mucho trabajo? Muchísimo. Muchísimo. Un ayuntamiento genera muchísimo trabajo y hay que tener una cierta capacidad para poder desarrollarlo. ¿Y si tiene tanto trabajo, por qué se ha presentado tantas veces? No tiene nada que ver el... Yo no rehuyo del trabajo. Es un reto. ¿No ha pensado en trabajar en otra cosa? Siempre he trabajado en otra cosa. Es que tengo muchísimos años, entonces en mi trayectoria he estado trabajando en muchas cosas. Yo soy abogado de profesión. Cuando dejé de ser alcalde me reintegro en la SEP. Tiene excedencia. Excedencia no sabéis lo que es, pero te guarda en el puesto hasta que vuelvas. ¿Pero puedes ser alcalde y trabajar en otra cosa a la vez? Poder podría. Lo que pasa es que yo tengo dedicación plena. ¿Os lleváis bien los políticos? Porque siempre sube la televisión a los enfadados. Es que somos todos muy antipáticos, los políticos en general. Pero que nos llevamos bien, sí, te llevas bien. ¿Por qué es tan difícil comprar casa aquí? Es un problema general. No es vía viciosa. Vía viciosa quizás sea un municipio que es caro, efectivamente. Sí, han subido el impuesto de los coches. ¿Y eso por qué? Aquí no ha subido el impuesto de los coches. La de cada año que viene sí que hay prevista. Bueno, se está estudiando y puede haber alguna subida. De cada año que viene es posible que haya alguna pequeña subida para compensar la bajada de ingresos por el IBI. A mí hay algo que me preocupa mucho, que es el acoso escolar. Hay niños muy tímidos y los demás lo hacen pasar muy mal. ¿Usted puede hacer algo al respecto? Bueno, yo creo que seguramente los directores del colegio vuestro y las profesoras y profesores sabrán perfectamente porque os conocen mucho más de lo que vosotros pensáis. Desde el ayuntamiento poco podemos hacer, salvo decir que está la saciedad, que todo este tipo de cuestiones hay que denunciarlas y que ocultar cualquier cosa de estas no hace más que beneficiar al infractor. Y es un error inmenso. Mi familia tiene amigos que ahora están en paro. ¿Usted es que el alcalde puede hacer algo para solucionarlo? Lo máximo que podemos hacer en ese tema es hablar con las empresas que conocemos para intentar que coloquen a personas que están en una situación sin trabajo. Y normalmente muchas veces son muy buenos profesionales y no tienen dónde poder trabajar. ¿Qué se puede hacer para mejorar el medio ambiente de vía viciosa? Porque yo he pensado que podríamos ponerle lacasulares a los coches. Yo creo que eso científicamente no está estudiado porque un coche no sé, creo que se mueva con plazas solares todavía. Quizás el día de mañana, sí. Hoy día hay algunos eléctricos que los enchufas, luego tienes una autonomía y tal. Para mejorar el medio ambiente de vía viciosa, viciosa es un municipio muy ambientalista y tiene poco que mejorar porque no tenemos una calidad de aire suficientemente buena, no tenemos ruidos, no tenemos más que, bueno, alguna cuestión que pueda ser estudiable. Y bueno, como ya llega la Navidad, ¿qué va a hacer para los niños estas vacaciones? Bueno, hay una gran programación a través de la Concejalía de Juventud y de Infancia y del Menor y también de Cultura. Y no me sé el programa ahora mismo, pero vamos, sé que hay muchas, aparte de la cabalgata y todas estas cosas que son las tradiciones habituales. Queremos agradecer a los periodistas, al alcalde, su presencia y emplazar a nuestros espectadores al próximo programa de Escuela de Periodistas, nuestros alcaldes. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.